hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a analizar las apple vision pro lo voy a dividir en tres vídeos en este primer vídeo vamos a hablar del tema estético la comodidad y en comparación con otros visores de realidad virtual para los que no me conocéis llevo desde el año 2016 con un canal de youtube dedicado a realidad virtual he tocado todo tipo de visores y este análisis va a ser desde un punto de vista personal podéis opinar diferente es mi punto de vista personal de una persona que durante todos estos años ha estado probando un montón de visores de realidad virtual primero dar las gracias a la gente de xr shop que me ha dejado esta unidad de test para poder hacer estos análisis os dejo en los comentarios un link a la página oficial de xr shop donde podéis encontrar todo tipo de visores de realidad virtual de meta quest de pico de apple de htc de todo lo que hay en la industria de realidad virtual también se dedican a hacer software periféricos un montón de contenido relacionado con la realidad virtual os lo dejo en los comentarios y ahora sí vamos a empezar el análisis sobre estas apple vision pro lo primero que quiero comentar desde mi punto de vista es que yo creo que las apple vision pro es un producto muy pensado para empresas desarrolladores y gente muy entusiasta que quiera entrar en el mundo de la realidad virtual pero como sabéis en el mundo de la realidad virtual llevamos muchísimos años apple no ha inventado nada como siempre apple llega a mejorar las cosas o dar su punto de vista dentro de la industria y es muy importante que apple entre en el sistema de la realidad virtual porque esto nos va a favorecer a todos lo primero que llama la atención de las apple vision pro es que han marcado un segmento premium se han diferenciado de la competencia presentando un visor stand alone pero pensado como un ordenador portátil donde tiene un montón de potencia dentro de su interior no es un dispositivo que utilice un procesador de móvil como pueden ser las meta quest o las pico si no lleva un procesador muy potente como en su gama de portátiles aquí ya marca la diferencia por eso también el precio luego también se ha diferenciado de la competencia que no depende de un pc externo ni de un mac aunque lo podemos utilizar pero en este vídeo vamos a hablar más del tema estético y comodidad lo primero que llama la atención son los materiales son unos materiales muy premium de entrada ya el protector que lleva del cristal frontal llama la atención por la calidad que tiene y es necesario porque es un producto muy delicado y si se nos cae se podría romper el cristal luego han apostado por cristal y metal y esto le da un acabado muy premium la mayoría de visores los acabados son de plástico en el caso de apple pues han apostado por el tema del metal y el cristal que tiene sus pros y sus contras y ahora voy a hablar desde mi punto de vista qué significa los pros a nivel estético bueno la verdad es que son muy bonitas a mí a nivel estético me gustan mucho parecen unas gafas de esquí o de snow pero se diferencian de la competencia los materiales la verdad muy bien acabados muy premium de mucha calidad pero lo primero que trae este tipo de material es el peso claro al llevar cristal y metal hace que el dispositivo pese bastante más que un dispositivo que es solo plástico tiene sus ventajas el tema de utilizar metal hace que la disipación de calor sea mucho más efectiva que en un sistema de plástico el metal hace que sea más fresco lo que es todo el dispositivo de hardware que lleva en el interior pero a costa pues hay el peso y se nota bastante el siguiente tema es que apple ha apostado por un sistema de enganche con gomas lleva dos sistemas porque de serie viene este sistema que es muy cómodo estos se ponen en la parte posterior de la nuca y se aprieta con esta especie de tornillo que hace que cojamos la presión en la cabeza y que nos podamos ajustar bien el visor a nuestra cabeza ya sabéis que la gente de apple venden lo que son los faciales con diferentes tallas hay hasta 34 tallas depende del tamaño de nuestra cabeza donde hay un tipo de gomas y un tipo de faciales el tema de facial es bastante cómodo y es magnético estirando lo podemos sacar y podemos cambiar y poner diferentes faciales tanto la parte del cover como la parte de la espuma que también la podemos sacar y también es magnética también tenemos diferentes grosores así que si os interesa acercaros más a la pantalla pues ponéis un grosor más delgado si preferís comodidad pues un grosor más gordo pero como veis el sistema es magnético muy rápido y muy cómodo de poner el tema de las cintas yo he tenido que poner la segunda cinta que viene la dual para repartir más el peso por toda la cabeza este sistema lo que hace es que la parte de la cabeza de tope y reparta más el peso por toda la cabeza sino con sólo el sistema de la parte posterior me cargaba demasiado el peso en la parte frontal y como os comento el visor pesa bastante así que le he tenido que poner la cinta adicional que viene en la caja para estar mucho más cómodo sino que me pasaba que si sólo utilizaba la parte posterior pues se me cargaba mucho el peso en la parte de la nariz al aguantar el peso así que con el sistema original que viene de serie instalado más de media hora a tres cuartos de hora estaba bastante incómodo aunque esta pieza era muy cómoda y te daba aquí una sensación muy de gusto rening pero hacía que la parte frontal me cargara mucho el peso así que he decidido poner las cintas suplementarias que también viene en la caja con este sistema de anclaje que es muy fácil de poner con dos clips uno a cada lado y lleva unas tiras para tensar tanto en la parte post superior como en la parte posterior bueno la gente de apple ha decidido poner la batería en una petaca aparte que aquí la tenéis que esta petaca la verdad es que pesa unos casi 300 gramos también acabado metálico de mucha calidad con cable pero a mí la verdad es un sistema que no me acaba de convencer lleva un sistema para colocar y enganchar al visor que lo tienes que apretar y luego girar cuando se enciende queda anclado más o menos dura unas dos horas y media pero a mí la verdad utilizar este sistema externo que lo tengo que tener en un bolsillo o dejarlo encima de la mesa al ser un sistema metálico y con tantas curvas pues lo encuentro peligroso ya me ha saltado un par de veces y se me ha caído una vez es muy resbaladizo así que ir al tanto con este sistema porque al ser metálico y con tantas curvas a veces lo que lo tocáis sin querer y me ha pasado que se me ha caído una vez al suelo ya sabéis lo que vale el dispositivo la verdad es que da mucho miedo entonces hay otros fabricantes que han apostado por ejemplo la gente de pico han apostado con una batería integrada ya en el mismo visor aquí hay la parte del hardware pero la batería está en la parte posterior y esto hace que el peso esté bastante más equilibrado en el caso también de la competencia que sería meta las meta cuestres también vienen con el peso en la parte frontal y también vienen con unas cintas en mi caso le he puesto uno strap con la batería también en la parte posterior y desde mi punto de vista yo lo prefiero porque me queda mucho más equilibrado el peso al llevar el peso en la parte de atrás me contrapesa y estoy bastante más cómodo con un strap rígido con batería que no con cintas pero esto es cuestión de gustos la gente de apple pues ha apostado por tener la batería externamente la lleváis en un bolsillo y vais unido siempre al visor pero a mí me molesta el cable aunque lo han intentado solucionar que va anclado en un lateral y no la no directamente en el visor para que no tengamos tantos tirones pero yo sigo notando a veces el cable para moverme también he tenido algún susto que le he pegado un golpe al cable y he arrastrado el visor cuando tenía encima de una mesa lo veo peligroso la verdad las apple vision pro al ser de metal y cristal pues es un dispositivo que hay que ir con mucho cuidado con él y que puedan haber tirones de la batería del cable que se os caiga da miedo por lo que vale el visor que ya sabéis que en españa nos vamos a ir casi a 4.000 euros de momento sólo se está vendiendo en eeuu aún no tenemos fecha en europa así que desde mi punto de vista yo prefiero sistemas de batería ya incluida en lo que es el visor en la parte posterior pero apple ha decidido utilizar este sistema ya que la potencia que hace falta para alimentar su utilizar procesadores completos de dispositivos portátiles le hace falta mucha potencia y es una batería especial que da esta potencia para poder alimentar el visor no se puede utilizar una batería típica de móvil porque no tendría suficiente potencia para alimentar todo el hardware que lleva esta bestia otros dispositivos que utilizan alimentación externa por ejemplo la gente de rocky tenemos estas gafas de realidad mixta realidad virtual se alimentan también externamente no llevan batería y se alimentan a través de un cable usb c que es lo que alimenta el dispositivo pero en este caso claro son mucho más pequeñas y mucho más cómodas aunque no tiene que ver nada con lo que podemos hacer con esto con un visor de realidad virtual esto es para consumir multimedia el tema de ajustar las cintas en la parte posterior superior las podéis tensar tanto en la parte superior como en la parte posterior para tenerla bien bien a vuestra posición la verdad es que con este sistema he mejorado mucho en comodidad pero preferiría un sistema de tener el peso de la batería en la parte posterior una de las ventajas de no llevar la batería incorporada en el visor es a nivel de accidentes si se enciende la batería o explota pues no la tenemos en la cabeza sino en la petaca la tenemos apartada de la cabeza podría ser un pro no llevarla incluido en el mismo visor pero también como llevamos toda la parte de hardware y chips en la parte frontal también una sobrealimentación podría quemar yo que sé los paneles o led o cualquier procesador que llevan en el interior que tenemos también cerca de los ojos vosotros mismos si valoráis más o menos el tema de la seguridad y bueno un poco mi valoración de las apple vision pro a nivel de material y aspecto es que es un visor muy premium que está encarado como comentamos a las empresas para empezar a hacer contenido para los futuros visores de apple que seguro que bajarán peso tanto en cristal sacarán materiales menos pesados de cara al público y esperemos que puedan sacar un visor que esté entre 1500 y 2000 euros este visor si quedará para el recuerdo como un visor premium el primer visor de realidad mixta de la gente de apple y han querido darle este acabado de calidad y premium que realmente lo tiene pero por la otra parte muy premium pero es un visor que yo lo encuentro muy incómodo y es por el tipo de materiales y el peso que tiene así que espero que de cara a futuros dispositivos de apple mejoren mucho el peso a ver si podemos bajar unos 200 gramos que nos vayamos a entre 350 y 400 gramos que yo creo que más o menos sería un visor cómodo que más podemos comentar bueno ya sabéis que a nivel de botones apple es muy minimalista tiene un interruptor que lo podemos utilizar para hacer fotografías o vídeo o encender el dispositivo y luego tienen la corona digital que lo podemos utilizar de diferentes maneras también se puede clicar encima para interactuar lo podemos mover para pasar del mundo virtual al mundo real y depende qué aplicaciones podemos hacer scroll o el tipo de función que le apliquen a lo que es la corona digital que es muy parecida a la corona que tenemos en el apple watch no sé qué más comentaros los materiales como veis tienen calidad de mullido lo que es la parte de la cara es cómodo perdéis un poco de fob porque os separa bastante del cristal el fob ya sabéis que la obertura de lo que vemos dentro de realidad virtual o realidad mixta y como veis todos los materiales pues son de muy alta calidad como no se podría esperar menos de un visor de este precio bueno pues hasta aquí mis primeras valoraciones del tema estético y comodidad de las apple vision pro lo quiero dejar claro es desde mi punto de vista cada persona lo puede encontrar diferente pero desde mi punto de vista pues yo intento trasladar lo que el sentido con este visor llevo cinco días con él y sigo haciendo pruebas en el siguiente vídeo vamos a hablar de la potencia y de los procesadores que tienen las apple vision pro y en el siguiente hablaremos del ecosistema y el sistema operativo de apple vision que la verdad tiene cosas bastante chulas si me queréis dejar preguntas o sugerencias de cara a los próximos vídeos dejármelo en los comentarios sobre todo dejarme feedback que me ayuda mucho a traer contenido y recordar que tengo el visor cedido gracias a la gente de xr shop si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima